Vamos a tomar contacto ahora con nuestra compañera Lucila Gallino, ella está en Salta porque así hay una visita de honor. El presidente de Bolivia, Evo Morales, visitando esa provincia. Lucila, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas. Hola, muy bien, Claudio, Silvina, ¿qué tal? Sí, así es, hoy arribó temprano el presidente Evo Morales a la capital de Salta y durante la agenda que va a ser durante el día de hoy ya se ha visitado la escuelita donde él aprendió a leer y escribir en español y estuvimos con la maestra que fue la que le enseñó sus primeras palabras. Fue realmente muy emocionante porque están los niños que actualmente están estudiando en esa escuela, algunos inclusive se parecen a Evo, había una especie de mini Evo en esa escuelita, niños muy lindos, muy emocionados y la mayoría de ellos lloraba porque querían abrazarlo, querían verlo de cerca y bueno, había muchos periodistas y realmente fue tan emocionante que muchas veces estos niños intentaron acercarse y finalmente él los recibió uno por uno adentro de la escuela así que lloraban porque los habían visto y además por lo emocionados que estaban. Pero lo interesante es que también hubo visitas de funcionarios de Bolivia y por supuesto el gobernador anfitrión Juan Manuel Urtubey que esta tarde van a jugar un partidito de fútbol porque ambos son amantes del deporte y del fútbol así que van a ver un 5 contra 5, entre ellos va a estar el embajador de Argentina en Bolivia, el gobernador Ariel Basteiro y por otra parte minutos atrás estuvimos presentes en un acto muy interesante, también estaba el intendente de esta localidad aquí en Camposanto que decía que se están activando todas escuelas de frontera en donde se van a intercambiar no solo nacionalidades y niños de distintos países sino que también se va a empezar a impartir clases en Aymara, en Quechua y en las lenguas de las culturas originarias por otra parte se le entregaron las llaves de la ciudad y también se le va a dar una mención, una distinción honoris causa que esta es la cuarta que ya tiene el presidente Don Morales en la Argentina por lo tanto este es el cierre para el día de hoy que el presidente Don Morales está regresando a las 19 horas a su país y la alegría por supuesto de que el presidente, un boliviano que haya estudiado y aprendido en nuestro país hoy por supuesto sea presidente. La nota de color, Silvina y Claudio, es cuando Ego hizo una especie de stand-up cuando comentaba que él cuando su maestra le enseñaba, él no entendía nada solamente cuando le decía Evito, Evito, Evito sos muy bueno, pero él no entendía nada de lo que le decían y durante muchas semanas él no comprendía el español. Recordemos que Don Morales ha tenido una infancia muy humilde, muy pobre que durante muchos años ha tenido que ir caminando kilómetros y kilómetros para ir a la escuela y bueno, por supuesto eso hace que hoy sea un presidente que se distingue porque los contrastes son muy fuertes en su biografía personal. Bueno, decías que se iba a ir del país a las 7 de la tarde porque previamente va a jugar un partido de fútbol, ¿tengo bien entendido? Así es, Ego Morales cuando era joven quería ser jugador de fútbol y él toda su vida mientras fue panadero también trabajó en una fábrica de ladrillos, aún siendo muy pobre jugaba al fútbol a la hora que podía y hoy sigue siendo así porque él siempre fue muy madrugador y aún en los pequeños espacios que le queda de tiempo siempre le pide a las personas que lo reciben que les armen un partidito de fútbol, así que hoy va a estar jugando seleccionado, improvisado que hicieron en salsa, va a estar encabezado por el gobernador Urtubey y va a enfrentarse en este equipo compuesto por Morales y otros miembros de organizaciones sociales de Bolivia y de Argentina. Va a ser un partidito amistoso que se va a jugar a las 17.30 en el Estadio Hotel, así que vamos a ver cómo sale el partidito. Bueno, muy bien Lucila, más que completo. Un abrazo grande, muchas gracias. Chao, gracias, abrazo. Un beso.